Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según de donde estáis viendo, el vídeo de hoy es un vídeo en el que vamos a visitar una colonia, una colonia textil. Se dedicaba al tratado de algodón, fabricación de prendas de algodón. Estamos en un lugar impresionante. Os voy a enseñar unos planos. Y lo que tiene de especial es que la gente que vivía aquí, que tiene sus casas. Las casas para todo aquel trabajador que vivía en la zona que trabajaba aquí, las habitaron en las casas de arriba antigua. Y vamos a visitar la fábrica, esta fábrica que os comento, no creo que podamos entrar, puesto que está vigilada. Y aquí están las viviendas, viviendas que trabajamos de esta fábrica. Esta colonia es llamada Antius, lleva muchísimos años, prácticamente lleva 50, 60, yo creo que más atrás. Y vamos a explorar esta colonia, la colonia de Antius. Y vamos a encontrar cosas muy interesantes. Intentaremos a probar la vivienda, si se puede. Este lugar de ocio que decían, había también, como un bar, una fonda. Y luego os contaré un poquito de la historia, porque está plasmada en un cartel. Y veréis lo interesante, junto con Masías, junto con Masías, que es lo que vamos a empezar a explorar. Una Masía, un poco más allá, no es muy lejos. Es bastante interesante, no sé si podemos entrar. Y otra Masía, que digamos que hay a las espaldas de este lugar. Así que, nada, vamos a por ello, ¿vale? Vamos. Atención, que nos vamos a encontrar una Masía, que está un poco alejada de lo que es la colonia, ¿vale? Fijaros, qué maravilla. Qué maravilla. Y vamos a ver esta Masía, que nos depara, abandonada seguro, porque ya, por lo que podéis ver. Está tapeada por todos los lados. Si os fijáis, está todo, todo, todo tapeado, menos las ventanas. Que yo creo que aquí no se podrá enterar. Vamos. Si podemos entrar por esta parte. Aquí, esto debería ser una especie de patio. Perdón, de patio. Y la entrada de animales debería ser por aquí. Para llegar, para llegar, aquí. Supongo que la entrada de animales llegaría hasta este especie de establo. que, como veis, como veis, tiene una distribución pequeñita. Pero debería ser aquí donde los animales dormían y comían. Y es curioso porque en esta puerta vemos, aparte de la estructura que es preciosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, es preciosa. ¿Ves? Esta sería una segunda planta. Aquello con una guardilla. Y aquí tenemos como una fecha. A ver si lo puedo ver. Creo que pone 1791. O sea, flipas. Increíble. Y todavía se conserva su estructura. Les voy a enseñar una cosa desde aquí. Que vais a flipar. ¿Veis aquello? Eso es otra masía. Eso es otra masía. Y vamos a intentar llegar allí. Para ver si podemos echar un vistazo. Porque está muy interesante. Vamos a ver si no. Me hostio. Ah, está en la parte de abajo. Mira, mira, mira. Está en la parte de abajo. Ojo con la piscinita. Esto es una piscinita. Hostia. Vamos a ir. Hostia. Vamos a ver. A ver. Si localizamos. Si localizamos. Esta entrada. Esa reja. Impenetrable. Y esto es, chicos. Esta es la entrada más próxima. Aquí no quepo yo. Aquí no quepo yo. Pero ya se ve interesante. No debe haber nada. Absolutamente nada. Por lo que se ve. Así que no valdrá la pena entrar. Aquí tenemos la fábrica textil. Y la casa. De los dueños. Fijaos que ya tenemos una pedazo de chimenea. Esta es la casa. Se supone que es de los dueños de esta fábrica. Y aquí tenemos parte de la fábrica. Donde mucha gente trabajaba. Tanto locales como gente de fuera del pueblo. Pueblo de Antius. Pueblocito muy chiquitito. Como tantos que hay en esta zona. Estamos en Cataluña. Esto es uno de los últimos pueblos de Barcelona. Fijaos las viviendas. Poquitas viviendas. Pero... Tenían como dos casas. Dos pisos. Fijaos qué antiguas las viviendas. Fijaos como dos plantas. ¿Se dan cuenta de la portería? Vamos a entrar por aquí. Vamos a ver. Uy, mira. Ahí tenemos. Algo muy curioso. Castle Nocam. Hostia. Del 84-85. Hostia. ¿Veis? Colonia. Antius. Tenemos un amigo. Que cuida de esto. Pero fijaos. Detallito. El detallito donde pone portería. Bueno, esa era la portería. De lo que es la entrada. A esta fábrica textil. Que por supuesto el amigo. Nuestro amigo Elkan. No quiere que estemos aquí. O sea que cada casa tenía. Su parte de abajo. ¿Os dais cuenta? Allí pasa igual. Allí. Y aquí también. Y vamos a ver esta portería. A ver si tenemos un poco de suerte. Hostia. Hostia. Hostia que está abierto. Está abierto. Hostia que está abierto. Hostia. 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 Joder. Habrá que tener cuidado. Habrá que tener cuidado con los techos. Esto no contaba yo con esto. No contaba yo con esto. Vamos a ver. Bueno. Está bastante destrozado. Los techos habrá que tener cuidado. Porque. Están jodidos. O sea. Mucho cuidado. Pero ya veis. Que huele aquí hay de todo. Haremos un tour. Un periodo tour. Bueno. No sé. Los últimos. Habitantes que estuvieron aquí. Dejaron todo. Manga por hombro. Aquí tenemos. No sé. Tenemos. Unas botitas. Y aquí que tenemos. Oh mira. Una habitación. Hostia. Estos armarios tienen 50 años mínimo. Pero mira. ¿Para qué? O sea que dejaron su parqué. Vamos. Que no está destrozado. Vamos a ver. El armario este. Son vacío. Es vacío. Ahí no lo sabemos. Supongo que debe estar vacío también. Bueno. Tenemos las bebidas. Esto está vacío. Esta vitriña está vacía. Aquí tenemos unas. Bueno. Son cuadros. Sí. Cuadros. Y aquí tenemos un camioncito. De bomberos. Vamos a ver. A ver si eso sería. Ojo. Esto sería la cocina. Bueno. Vaya cocina. Una cocina. Una señora cocina. Una señora cocina. Lo más interesante son los platitos. Bueno. Lo más interesante son los platitos. Y los vasos. Bien colocados. Aquí tenemos. Esto es papel. Esto es papel. Sí. Sí. Es como un papel que se ponía entonces. Y vamos a ver esto. Aquí está la bañera. Y aquí está la bañera. Con su lavabo. Y aquí está el lavabo. Pequeñito con su bañera. Su pica ya destrozada. Y su retrete. Creo que es un buen momento para una suscripción. Vamos allá. Aquí está la terracita. No nos vamos a acercar mucho. Como si tuviera aquí el hombre que estaba antes ahí fuera. Que nos ha comunicado cosas. Y bueno. Una vivienda. No es la única que podemos. Que podemos visitar. Pero está muy 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 interesante. Vamos a ver si podemos acceder a otra. Que no lo creo. Esto es mucha suerte. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a por otra. Vamos a intentar entrar en esta vivienda. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Esto tiene menos cositas. Hostia. Mira, mira, mira. Qué foto. Hostia. Qué imagen. Un hombre con su perro. Con su perro de pequeño. Su perro pequeñito. Vaya. Y aquí. Ya siendo más grandecito. Unas gafukis. Bueno. Hay dos cosas. Y ojo que tenemos a muta. Tenemos a muta. Esto ya. Bueno. Diez años o algo más. Y en doce años. Podría ser. Aquí tenemos. Uf. Aquí tenemos bastantes cosas. Pero son revistas. Son revistas. De bebé la mayoría. Claro. Habrían tenido un crío. Y estaría de informándose. Con sus. Mira. Cositas de niño. De crío. O sea. Yo creo que los propietarios de estas viviendas serían al tener un bebé. Un poquito más cerca de lo que es la urbe. Esta cocina. Hostia. Bastante completita. Qué curioso. Qué curioso encontrarte el acceso a viviendas. Cuando hay gente que está aquí al loro de que nadie se meta. Bueno. Vamos hacia afuera. A seguir. Con la ruta. Madre mía. Lo que hemos encontrado. No contaba yo con esto. No contaba yo con esto. Porque en principio no se. Bueno. Se supone que no había nada. No se podía entrar. Está bastante. Chapeado todo. Pero lo que hemos encontrado ha sido muy interesante. Muy interesante. Aquí tenemos más viviendas. Como dos plantas. Que yo creo que abajo también había. Habría otras. Otras casas. Estas partes de abajo. Eran. Eran también viviendas. Y. Ojo. Que tenemos una ventana. Fijaos. Que hay cositas. Y voy a intentar entrar. Si no me escuerno aquí. Este no por el medio. Pero bueno. Vamos a intentar. Hay ahí recipientes. Y vamos a intentar. A ver. Ahora. Aquí. Vamos a ver qué tal. Bueno chicos. Ya estamos aquí dentro. Voy a dar un pequeño tour. Por aquí tenemos un camioncito de obra. Hostia. Es que tiene hasta una especie de chimenea. Esto sí que tiene muchos años abandonados. Muchísimo. Vamos a hacer un pequeño tour. Vamos a ver. Espero que se escuche bien. Esta puerta de la calle. Mirad qué camionazo. De bomberos. De bebé. De chico. De niño. Vaya. De niño. Y como os decía. Un montón de recipientes. De todo tipo. Fijaros qué chimenea. Qué pedazo de chimenea. Vamos a ver. Qué tenemos por aquí. Tenemos muchos botes. De todo. Es como una colección de bote. Tenía como si tuviera la cocina en el mismo sitio. ¿Sabes? Dejad la nevera en el comedor. Un comedor lleno de trastos. Aquí tenéis un montón de... Hostia. Esto es como tomate. Como tomate. Aquí tenemos un pequeño guda. Aquí tenemos un pequeño guda. Lleva muchos años esto abandonado. Más que las viviendas que hemos visto antes. A ver qué hay aquí. Aquí tenemos... Pues tenemos el lavabo. El lavabo aparte. Sí, sí. Como antiguamente. En el mismo patio. Se tenía el lavabo. Con su ducha. Con su ducha aquí. Mirad qué lámpara. De salón. O sea. 50-60 años seguro. Menuda barbaridad de sitio. La verdad es que estamos muy sorprendidos. Y ahora os voy a enseñar. Lo que era el lugar de ocio. De esta colonia. Que es esto que vais a ver a continuación. Este lugar. Este lugar. Aquí sería la entrada. Aquí sería la entrada. Lo voy a poner un poquito más. Más ahí. Más cerquita. Y este edificio. Por lo que dicen. Era el lugar de ocio. Había incluso un bingo. Vamos a hacer un plano así general. Y vamos a ver esta ventana. Vamos a ver esta ventana que da. A una pedazo de cocina. Que si tuviéramos suerte. Podríamos entrar un poco. No es muy fiable. Pero bueno. Vamos a intentar. Que haya una puerta aquí al lado. Que igual. Nos da acceso. Eso. Bueno. Vamos a ver si esta puerta se. A ver. Poquito. Ojo. Ojo. Bueno. Esto sí que tiene un pedido. Así que. Mira. Había una barra. Es lo que decíamos del bar. Lo que decíamos del bar. Es que no me atrevo. Ojo. Esto está bastante hecho polvo. Hay un peligro. Alucinante. Pero mirad. Aquí decían que incluso había. Hasta un bingo. Hasta un bingo. Decían que había. Y eso sería interesante. Lo que pasa es que está muy hecho polvo. Si subes ahí arriba. Igual. Tenemos un problema. Esa caja. Esa caja es bastante. Antigua. Hey, cam. Bueno. Y aquí hay la vitrina. Y esta luz. Esta lámpara. Aspecto de bar tiene. A ver si tenemos un poquito más de suerte. En esta. Entrada. Uy. Uy. Mira, mira, mira. Hostia. Bombonas. De butano. Pero sí, sí. Está. Está muy jodido el lugar. Más de lo mismo. Está muy hecho polvo. Las cosas como son. Pero bueno. Algo. Algo se ve. Continuamos. La verdad es que estamos flipando con este lugar. La colonia. Textil. Lo que es la fábrica. Es lo de menos. Las viviendas son muy interesantes. No vamos a poder entrar en lo que es la fábrica. Vamos a intentar que sea un paseo agradable por lo que es las viviendas. Aunque hemos encontrado tres que no creo que encontremos más abiertas. Y vamos a ir a la masía. Y ahora os contaré. Vamos a ver un cartel con un poco de historia. Y vamos a ver qué dice de esta colonia llamada Antibus. Chicos, aquí tenemos un poco de historia. La historia de la colonia. Y aquí está en catalán. Y vamos a ver si lo puedo traducir. Sería algo así como a mediados del siglo XIX, Cayus era un espacio rural formado por un regichel. Que no sé lo que sería. Que sería como un conjunto de masías diseminadas por el término. En el año 1875, Joaquim Torrens y Fuster, propietario de la masía de Antibus, funda la fábrica dedicada a la filatura de Cotó. Cotó es algodón. Es algodón. Y ya a primeros del siglo XX, encontramos 26 pisos para los trabajadores. Que es lo que hemos visto y hemos entrado afortunadamente. Como todas las colonias industriales, Antibus disponía de servicio para sus trabajadores. Como por ejemplo, motiga, que es tienda. Sala de baile, que ahí es donde hemos visto lo que es la barra. La barra de bar. Esa es la sala de baile. Una escuela, una iglesia o la fonda. Que la fonda sería... Un bar. Pues eso, un bar. Un bar. Consolidando una pequeña pero funcional unidad urbana. Pues bueno, interesante historia. Interesante historia. Y ahora vamos camino a ver si localizamos la masía, que era el objetivo. Para ver qué tal vemos la fuente, que se supone que hay. Y vamos a grabar. A ver si podemos entrar. O a donde se pueda entrar. Así que vamos allá. Ese es el objetivo final. Un like se agradece muchísimo. Vamos para allá. Madre del amor hermoso. Es grandiosa, grandiosa. Qué verdadera maravilla. Qué verdadera maravilla. Pero antes de averiguar si podemos entrar, os voy a enseñar lo que es una fuente que creo que todavía... Si se escucha el agua. Si se escucha el agua todavía. Mirad, qué pasada... Japón. Qué bonita. A ver, chicos. Ya estamos cerca. Bueno, esta puerta... Hostia, 1737. 1737. Mirad. Vamos a ver. Aquí sí que se puede entrar un poquito. Vale, es que esta zona... A ver, parece... Uy, un perro. No se han escuchado. A ver. Ay, pues hay perros aquí, eh. Hay perros aquí. Hay perros aquí, mi Dios. Hostia. 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 Se escuchan muchísimo. Bueno, vamos a ver qué tal por aquí, eh. Aquí hay una especie de ozo. Hay que tener cuidado. A ver. Tenemos con mucho cuidado... A esta parte de la masía. A ver. Hostia. 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 Un subterráneo. Vale, por aquí arriba me imagino... Que se debe de ir a... Uy. Vale. Bueno. Esto es, bueno, como una guardilla. Bastante antigua. Hay mucho más. Pero... Vamos a observar. Espero que haya alguna luz. Aquí. Aquí. Este cuarto. Este cuarto. Este cuarto. No sé qué sería. Pero bueno, se ve como mal reformado. ¿Veis? Las paredes. A ver. Ahora. A ver. Vamos a ver. Este sitio. Madre mía. Esto es un laberinto, por Dios. Vale. Un perchero bastante antiguo. Un armario empotrado. Un armario empotrado. Esto sería una balconera. Esto sería una balconera. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Otro acceso. Vaya laberinto. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí hay poca luz. Sí. Como está hacia... Son grandes. Son estancias grandes. Vamos a ver lo que nos permite la luz. Voy a cambiar de luz. A ver si puedo. Vale. Cambiamos de luz. Aquí parece que hay... Hostia. Otro sótano. Vale. Esto parece ser... Parecía... Un especie de taller. Para hacer lo que sea aquí. A ver si pone aquí. Esto es un trocho. Ya pone. Hostia. Donet trenco valencia. Vale. Seguimos. Seguimos por aquí. Es un laberinto, ¿eh, chicos? Esto es un laberinto. Hay que haber al menos luz. No, un poquito más de luz. Vamos a ver cómo están los suelos. Vale. Vale. Otra estancia que empalma con otra habitación. Este suelo. Esta es jodido. Un colchón. Otro armario empotrado. Joder. Qué pedazo de masía. Vamos a ver... Oh, mira qué interruptor. Más antiguo. Qué guapo. Continuamos por aquí. Aquí no hay nada. Es muy grande esta masía, ¿eh? No hay... Hay cero mobiliario. Pero es muy grande. Estos balcones típicos. Típicos. Nada. Es un tour. Rapidito. Pero claro. Rapidito sin decir. Vale. Aquí otro interruptor. Qué pasada. Armarios. Una cocina. Con su chimenea. Hola. Qué pasada. Mira. Aquí estanterías. Para guardar. Comida. Alimentos. Vida. La despensa. Y ahí ves. Una chimenea en la cocina. Una chimenea en la cocina. Qué pasada. Vamos a ver. Un lavabo. Solo con un retrete. Solo con un retrete. Vale. Aquí tenemos una vista. Muy presto. Una vista de toda. Todo el terreno. Eso está bastante destrozado. Vamos a ver lo que hay ahí abajo. Vamos. Vamos. Este tour. Con esta masía. Por algo decía yo. Que esta masía podría. Valer la pena. Voy a bajar. Por aquí abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Supongo que dará. Hostia. Mira. Vale. A ver. Aquí hay datas. De aceite. De aceite. Y sí, 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 sí. Tenemos. La parte de abajo. Esto. Aquí muerta y ya. Se van a usar. Pero un festival. Vale. Por aquí. Esto sería la parte de abajo. Madre de Dios. Madre de Dios. Esto es inmenso. Vale. Cuidado con esto. Madre de Dios. Yo no sé salir de aquí. Yo no sé salir de aquí. Mira. Aquí está la parte de abajo. Una terracita. Esto. Esta es la terracita. Que se puede hacerle por otro lado. Madre mía. Yo no sé salir de aquí. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Ah, mira. Tengo que un palma aquí. Hay murciélagos. Por Dios. Hay murciélagos. Oye. Esto es que dan Diosos, chicos. Esto es lo más grande. ¿Veis? Esto es un palma aquí. ¿Veis? Y vamos a ver. ¡Joder! Madre mía. Y poquita cosa, pero algo hay. Aquí hay más luz. Joder, qué interesante. Qué interesante. Es muy grande, ¿eh? Ojo con los techos. Las pigas. De manera, vamos. Vámonos de aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Murciécalo. Cágrame la madre que me parió. Tengo que luchar contra esto. Vale. Vamos hacia arriba. Miraremos. Miraremos el otro subterráneo. No hay nada de cobertura aquí. O sea, a quien me llame. Estoy perdido. Estoy perdido. Vamos. Vale. Y había otro subterráneo. Bueno, la planta baja. O es la misma. O no, voy a la bicha. Vale, vamos a intentar encontrar la salida. ¿Ese era por aquí? No, por aquí no era. Era por aquí. Sí, sí, sí. Y volvemos con tranquilidad y cuidado hacia afuera. Bueno, chicos, pedazo de lugar. Pedazo de lugar. Más sillas, fábricas, viviendas. Hemos podido acceder a varios sitios y ha sido muy interesante. Espero que os haya gustado este vídeo tan largo que no es frecuente en mí. Pero bueno, espero que os haya gustado. Un like se premia muchísimo. Una suscripción. Yo no te cuento. Espero que me sigáis y tenemos muchas aventuras. Así que, estén atentos. Nos vemos en la próxima aventura. No falle. Y vámonos. ¡Suscríbete al canal!